quedó también todo bien hermano pónganse juntos para que lo vean en el paquete lo voy a grabar a ustedes matrimonio feliz este que está aquí ahora cuéntenme la experiencia de usted o la experiencia hermano hermano cuéntenme hermana su experiencia hermana como está como se encuentra usted ahora pues la verdad hoy estoy bien y me siento contenta tranquila en paz y anoche se tiene una pesadilla horrible que desperté a mi esposo y si soñé con alguien que pues toda la vida también me ha dañado me ha lastimado y pero si rompí o sea si se rompieron cosas hermano está bien sí fue un sueño bien feo pero gracias a Dios yo siento que eso fue por la liberación sí 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 no hermana y ahora mismo su esposo fue libre también él le iba a contar qué pasó pero todo se acabó ya también hermano porque ha sido una pesadilla estamos bien agradecidos porque usted nos ha ayudado y el único que nos escuchó la verdad de todo corazón ese mi deber como dice la palabra de dios de pablo hay de mí si no predico hay de mí si no hago lo que se le mandó a hacer ahora no me plaza que estén bien hermano entonces ahí sigo contacto que a este esposo está contado qué pasó aunque yo ahorita ponga en internet todo eso para que lo veo que puedan analizar lo mejor porque muchas gracias que Dios lo bendiga mucho gusto